su oponente, y vamos a ver si vuelve a pasar un 2-0 aquí y tenemos en losers, tenemos a Razala contra DBX Razala contra DBX en losers está ahí Yomar acomodándose, siempre con su camisa, pantalón y correa bien vestido vamos a poner el video en la cámara un poquito ¡Gracias! Gracias Gracias ¡Eso! ¡Eso! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Nos vemos! ¡Gracias! Y un botón check rápido Aparentemente el botón check tiene que terminar en el round para que sea un botón A ver si hay lag, no se supone que haya lag, pero siempre están los maniáticos. A ver, Makoto, ¿verdad? Makoto contra Gail. O Gail contra Makoto, mejor dicho. Sí. Míralo ahí. Ya no sé cómo funciona este... este match. Quiero ver esto. No sé si Makoto lo debe de coger pacientes o simplemente no darle break a Gail, una de las dos. Vamos a ver. ¿Sonic Boom? ¿Sonic Boom? ¿Sonic Boom? ¿Sonic Boom? Esos gachos de Makoto con empujar rápido para la esquina. Vete para la esquina. No te voy a dar break. No te voy a dar espacio para que diga Sonic Boom. No, no te voy a dar. ¿Qué dice Airtro? Wow. Nice read. Uh, Firesonic Boom. No, que se estaba biciando algo. Uh, anti air. Eso pega. Eso pega. Claro que eso pega. Uh, ok. Nice blood también, de parte de Yomhal. The Neokarsh. Guile tuvo el chance de ir a hacer en combat Combo droveado Macoto cargando un poco de barra Haciendo dax kick por encima de De los antunes Ok, buen combo El Guile gasto dos barras para salirse de la presión Oh no No se que acaba de pasar Ok, cae dos amigos de Fruxys pero Jomar no le quiere dar break y se lo llevo Buen confirm al EXDP Muy bueno, Jomar se lleva el primer juego Neocard se lleva el primer juego Vamos a ver que va a hacer Oscar, si va a cambiar o se queda Yo sé que Oscar tiene más de un personaje Creo Yo pienso que poco a poco Guile está también No sé si han escuchado de esos unblockable setups que tienen ahora contra Guile Aparentemente es como 60% del cast tiene unblockable setups con Guile No hubo un cambio Ok, directo Jomar está tratando de averiguar ese patrón de Sonic Boom Uy, para la esquina Y a correr se ha dicho Ahora sí Vamos a correr para atrás A ver si Jomar le va a dar break A correr o qué Cambiando las velocidades de los Sonic Boom Para sacar al oponente de ritmo Pero Jomar muy bien con esa ofensiva Pudo entrar la caja muy fácil Ya lo tiene en la esquina También otra cosa es que Oscar está caminando mucho para atrás El mismo se está llevando también para la esquina Debería de quizás soñar un poquito más con los normales de él No sé si los de Makoto son superiores a los de él Pero Quizás si tira normales no... Que eso Que eso A ver chicao se puede usar bien Tiene 3 barras Tiene Un Freebie Si uno queda en el piso Y tiene Oh... Chipeado ¿Se va a chipear? Uh... Uh... Peligroso, peligroso Puede pasar cualquier cosa Ambos tienen super y ultra Jomar se puede llevar esto en el próximo cantazo Oh, ok Yo un trade y se lo llevo Oscar Spawn Lo que fácil mejor lo puede cancelar al super que cancela al ultra Bueno, no cancela al ultra, pero... No sé si quiero usar las barras para... Gal tiene super todavía, pero no... No sé si quiero usar las barras para... Para el super Para el super Lo intruso, eh No sé por qué... No sé si Gal tenía algo más ahí en el combo Uh... 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 Bueno, Jomar, no te desespere No te desespere No te desespere Te desespere un poquito ahí al final Empezó a hacer el... Los... Los dash punches esos de ella Se me olvidaron los hayates Si, verdad Vamos ahora 1 a 1 El score El próximo Se lo lleva ¿Quieres hablar? ¿Quieres comentar? ¿Quieres hablar? ¿Quieres hablar? En verdad, ese macho está bien malo para Makoto Ah, ok, está bien Ah ¿Susión? ¿Están iguales? Ah Ah, fallo el combo. Tu dices entonces Gerard que la ventaja la tiene... Gael. Gael la tiene aquí. Pues si, porque es que Makoto... Estaba diciendo ahorita que... Que Makoto tiene el favor en este match. No, yo no se quien tiene el favor en este match. Este match yo no lo conozco. Yo conozco un poquito de Gael, pero de Makoto yo no se nada. Uhhh. Ok, buena tierra ahí en la esquina todavía. El mix-up y se fue con el Ultra. Que brutal. Le quedo eso. Fue un mix-up lindo. Si. Ah, bueno. Ok, pero Gael todavía tiene dos. No, pero si Gael está en la otra esquina del match y Makoto no puede entrar. Así mismo está a favor de Gael. ¿Makoto se tiene que pasear mucho más que él para entrar ahí? Si, pero una vez... Una vez... Ella no caiga al piso. ¿Cuáles son las opciones de él? Nada, si tiene dos bass, ¿verdad? Y Slash Kick FDC. Ahora, viste. Ahora él tiene toda la pantalla para coger, pero yo estaba diciendo que ya él está caminando para atrás. En vez de quedarse ahí y soñar con los normales. Espera, ¿sí? Bueno. Se recuó ahora. No, él mismo echó para atrás. Que eso le quito con los espacios. Sí, él está echando para atrás. Lleva rato ya. Y como Makoto, mira. Está echando para empujarlo. Uy, y Marigao. ¿Se fue? Sí, pero ya. Ultra. Está bien. 2-1 a favor de Gael. Y bueno, eso. Eso fue un trasparante ahí de una esquina a otra constantemente, pero... Pero estaba bueno. Por lo menos 2.0. Ajá. Todo aquí está 2-0. ¿Cómo? Sigo pensando que ese match... Gael tiene el favor. ¿Gael tiene el favor? Sí. ¿Qué tú piensas de todo eso? Ombla de búsqueda... Que hay contra Gael. ¿Eso es nuevo? ¿O eso lleva tiempo? No, eso ya había, pero tienes que llevar a Gael en la esquina. Ah, ¿tienes que llevarlo en la esquina? Por ahora... Por ahora... Todos los... Todos los bloques que yo he visto son en la esquina. Ok. Contra Gael. Ay, yo... Pregunto, ¿verdad? Yo no sé. Yo quiero... ¿Chado jugó? No, no... Bueno... Al menos en stream, no. Ocho, porque los otros días sacaron un video ahí de Vega bien cangrin. Ah, no lo he visto. Que recogen wake up. Pero, ¿por qué me...? ¿Por qué me ponen con él? Ok, tenemos a Fristian contra BRK Asura. ¿Pero por qué me ponen con él? Ok. Se están divirtiendo ahí, mirando los portraits de los personajes. Ah... Vamos a cambiar los nombres aquí rápidamente. Ups. Ahora. Vamos. Todavía estamos en el winner's bracket. Vamos a ver si hay algo aquí por Losers. Sí. Tenemos en Losers, tenemos a Ocal. FGA Spawn contra Durandura. Pero ahora, al próximo match. Fristian contra Peer K. Asura. Kami contra T-Hawk. Ok, botón check. Se supone, ¿verdad? En este match, la ventaja la tiene el Grappler. Kami contra Grappler, la ventaja es el Grappler, ¿verdad? Sea quien sea, sea Sanguifo, sea T-Hawk. El punto es que el Command Grappler, ¿verdad? Le tumba los huequitos a Kami, ¿o no? Yo pienso... Que... Sí. Porque el Dixop se le va a Kami. A cierto punto. ¿Verdad? Ahora... ¿T-Hawk puede hacer algo contra el iX? Así que, ¿cómo se hace ese baile?